El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo octavo de San Juan. Como hemos mencionado en otras oportunidades, hay varios capítulos de este Evangelio en donde aparecen amargas controversias, duras discusiones entre nuestro Señor Jesucristo y las autoridades judías de aquella época. Uno de los aspectos de esa discusión es lo que encontramos en el pasaje de hoy. Los fariseos acusan a Cristo de ser una especie de demagogo. Tú eres el que da testimonio de ti mismo. Tu testimonio no vale. Como quien dice, aparte de tu palabrería, aparte de tu carisma, como se utiliza esa palabra hoy, no tienes nada que decir a favor tuyo. Cristo, sin embargo, utiliza un lenguaje sumamente profundo, no sólo para enseñar a aquellos que le están atacando, sino también para enseñarnos a nosotros que queremos ser sus discípulos. Lo que dice Cristo es que el Padre da testimonio de Él. Y por consiguiente, Cristo no está solo. No es una especie de loco que se cree Napoleón. No es una especie de demagogo que depende de su capacidad de impactar un auditorio. Cristo lleva consigo el testimonio del Padre. Y le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Y la respuesta de Cristo es todavía más misteriosa. Si me conocieran a mí, conocerían al Padre. En otro pasaje que creo que nos va a resultar útil, Cristo dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Indicando de este modo que el testimonio del Padre no es algo externo, como cuando en un juzgado se presenta un testigo, levanta la mano y jura y dice, yo sé que esta persona hizo esto o no hizo aquello. El testimonio del Padre no es de ese género. La manera como el Padre obra es distinta. El testimonio del Padre acontece adentro de nosotros. Decían los padres de la iglesia, antiguos y muy santos predicadores y doctores, decían que Papá Dios ha extendido sus dos manos, el Hijo y el Espíritu. Y esa acción de Dios Padre en nuestra conciencia, porque somos creación suya, y luego esa acción interna del Espíritu Santo en nosotros, nos empuja hacia Jesucristo. De manera que cuando Cristo nos habla del testimonio del Padre, nos habla de que hay que oír la propia voz de la conciencia, y nos habla de que hay que abrirse a la invocación del Espíritu Santo, y en la medida en que el Espíritu obra en nosotros, en esa medida nos damos cuenta de quién es Cristo y le recibimos, y entonces llegamos a tener vida en su nombre. Ábrete, hermano. Abramos nuestro corazón al testimonio bendito del Padre.